¡No manches! Alia 97 ¡Animos señores! ¡Suavecito! ¡Suave! ¡Palia! 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 ¡Impresionante! ¡Y el famoso! ¡Sigriquipá! ¡Sigriquipá! Esta noche Barraca Onda Le llegó esta noche LLEGÓ EL CHAO UNIDO VANTOS BRBooks CHOSO Y británico DACE ALLEGARO CACERTA LLEGÓ EL CHAO SIEMPRE PRESENTE HICIÓ LA Kontakt Magneto trabal ¡Aquí son las caras de los abafoninos! ¡Colamos! ¡Chicos y chicos van, chicos van, chicos van y son los abafoninos! Porque somos los chamacos de la familia ¡Ellos son! Chicos malos, chicos van, chicos malos, chicos malos... ¡Impresionante! ¡Y el nombre compadre Conte! ¡Toda la gente! ¡Del mercado Zapata! ¡Hala los guajas! ¡Impresionante! ¡Para cuerdas de cadera! ¡Chamacos con putin! ¡Los valientes pobres en la paría! ¡Para checos de dulce, borracha, honda! ¡Y caras, chicas, dobles! ¡A pisar, joyar! ¡Y el aire! ¡Y chamacos dulces! ¡Saludos! ¡Hasta la vida! ¡Esa noche! ¡Patroncito Borre! ¡Y mi tía Chacala! ¡Siempre con la paría! ¡Excusa! ¡El don allá del cielo! ¡Mi compadre Chicharrín! ¡Y bien esclero! ¡Para cuerdas de cadera! ¡Para muñecos de papel! ¡Para mamá Xochimacho! ¡Pipón y Churro! ¡Churrín y Guari, Guari! ¡Las muñecas de papel! ¡Margarita y Charelli! ¡Marina y Yaque! ¡Muñecos de papel! ¡Saval! ¡Muñecos de papel! ¡Las muñecas de papel! ¡Esa noche! ¡Las muñe chica! ¡La hermosa Daniela! ¡La chica constitucional! ¡Para! ¡Denacido Tazacala! ¡Y su amor! ¡El sofechito! ¡Muñ 드 еще! ¡Vaba! ¡Las muñe chicas! ¡Noventa y siete! ¡Para la perro a Daniela! Como Tascanita la bella, Hermosa Luches, Caritas Amores Sayas y los niños de Nexita Perroñeros de la Rusia, Perroñeros de la Rusia, Perroñeros de la Ciudad del Cielo ¡Más con tiempo! ¡Es un favor de ella! ¡España! Esa noche, llegó mi chingado, mi chingado José Para el Jimmy, la linda Abby, San Pablo siempre con la faña Entre luces de colores Llegó mi chabaco, el Dine Pechán, el Dino y el Famoso Pechán Las torrillas tengan lavado, la banda la primera La buena es Gato, Zamoranita, Amor, Amor, Amor Y su familia de Armona, tiene penalidad y la merda reforma Todos los changos llenos de la bella bonita Para Césarupo, Andri, el Mamá Sueli, la Ruta 11, Unidad 26 Mi hermosa Morita, para Chuchos Betas de Chotaca La Bichota y la Ruta del Sabón Impresionante Y la llave que, lleven con la faña ¡Deja! Mucho humo, y muchas luces vayan como de luces Para primos maquineros del sabor El famoso Richie Boy, para decirle sobre el amor El Hermosa Velo, el Místico, Chaparrón y Copa Para ver el Chico, y luego ya presente ¡Presionante! Llegó mi compadre Pumbo, el Richas Los que bailan bonito Y cantar de Roberto Carlos Mi compadre Baite Las estrellas de la faña Porque ahora las estrellas ¡Brilla la llana en cielo! ¡Llegó mi compadre! ¡Presionante! Para mis ingredientes de Xochitl Llegó mi prendón ¡La Lina Diru! ¡Llamamos a Pablo Xochitl ¡Bola la Ferranita! ¡Ban, pan, 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 pan! ¡Benga, brilla la rock! ¡Presionante! ¡Ja, la S Shirz, la Luz, la Luz, la Luz, la Luz ¡Presionante! La Luz, la Luz, la Luz, la Luz, la Luz, la Luz ¡Ay, la Luz, la Luz, la Luz, la Luz, la Luz, la Luz ¡Hirr, la Luz, la Luz, la Luz ¡Presionante! ¡Presionante! Impresionante Impresionante Soy Lofaña 97 Para la baña de Barraca Onda Pajarito de Dos, Alianiva Estalachas, El Gato, Chamaco, Chaito Corazón de Cuña